El programa Andalucía 92 ha supuesto para Almería la construcción de su primer auditorio municipal. El recinto ha recibido la denominación del músico almeriense Maestro Padilla, conocido internacionalmente por sus canciones La Violetera o El Relicario. Cuenta con dos salas de conferencias y un teatro que puede albergar a 900 personas en su interior o a más de 10.000 en el exterior con sólo mover el escenario. Se trata de un contenedor cultural que intenta aportar toda la demanda cultural que una ciudad de las características de Almería necesita. Es decir, por lo tanto, es un contenedor que aporta la escena teatral, que aporta salas cinematográficas, que aporta galerías de exposiciones y salas de reuniones, incluso para reuniones y pequeños congresos. Por lo tanto, esta sería una característica de edificio que intenta ser muy utilizado por la ciudad. Tras dos años de trabajos, el Auditorio Maestro Padilla fue inaugurado por la Reina Sofía el pasado 6 de mayo. La primera actuación corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica de Sevilla y el pianista Joaquín Achúcarro. Desde su inauguración, el Auditorio ha mostrado su versatilidad para albergar actividades culturales de todo tipo. El Auditorio ha mostrado su versatilidad para albergar actividades culturales de todo tipo. El Auditorio ha mostrado su versatilidad para albergar actividades culturales de todo tipo.